No me gustaría ser muy cansino, pero es que tenemos esta noche una sorpresa que no se pueden perder por nada del mundo, de verdad. Luego lo van a entender. Una sorpresa ideal para esta feria cool de bodas. Antes de empezar por la segunda parte del desfile, de nuevo la música y el baile va a ser protagonista aquí en la Sala Camelón. Porque de nuevo vamos a invitar al estudio Danza Azabache a que bailen con ustedes una bachata muy interesante. Al frente de este estudio, su directora en Carni Serrano y con un amplio profesorado de lo más profesional. Esa bachata está a punto de sonar con ustedes Miriam y Dariel de la Escuela de Danza Azabache. Esa bachata está a punto de sonar con ustedes. Esa bachata está a punto de sonar con ustedes. Escucho cada vez que en ti estoy pensando que ahora estás aquí, junto a mí, me siento muy feliz. Esa bachata está a punto de sonar con ustedes. Esa bachata está a punto de sonar con ustedes. Esa bachata está a punto de sonar con ustedes. Esa bachata está a punto de sonar con ustedes. Música 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 Música